Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado La niña no está muerta, sino duerme. ¿Cuán importantes son estas palabras de Jesús en este tiempo? Mira, y hay algo interesante porque el versículo 36 dice algo maravilloso. No te olvides de este texto. No tengas miedo, cree solamente. Y esta promesa también es valiosa para ti en este tiempo. Y tal vez podemos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos aprender a hacer esto? ¿Cómo podemos creer y no tener miedo? En cierta oportunidad esto me preguntó un adulto que ya estaba casado, que tenía cinco hijos. Él me dijo, ¿cómo puedo no tener miedo y creer, incluso cuando la muerte llega a mi familia? En los momentos duros y difíciles es importante seguir creyendo. Y tal vez la historia de la hija de Jairo pueda ayudarnos un poco en ello. La hija de Jairo, de 12 años, yacía mortalmente enferma en su casa. Por lo tanto, él buscó a Jesús y la robó que fuese a su casa y pusiera sus manos sanadoras sobre ella. Pero antes de que pudieran llegar allí, alguien ya llevó la triste noticia. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces Jesús le dijo al padre afligido, no temas, cree solamente. De hecho, todo lo que el padre podía hacer era confiar totalmente en la intervención de Dios. Al llegar a la casa, Jesús les dijo a los que estaban allí reunidos, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, solamente la niña duerme. Lo ridiculizaron porque sabían que ella estaba muerta y no comprendieron el significado de sus palabras. La consoladora expresión por la cual el sueño equivale a la muerte parece haber sido la forma favorita de Cristo para referirse a este estado. Por favor, recuerda, la muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solamente él tiene las llaves del sepulcro. Recuerda, no tengas miedo, cree solamente en Jesús. Él venció la muerte, él es vida y él es la resurrección. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia Con el pastor Michael Mercado